Diccionario arroba diccionario. Adhiriéndose, se refiere al acto de unirse, apoyar o comprometerse con algo de manera activa. En un sentido general, describe el proceso en el que una persona, grupo u organización acepta o se alinea con ideas, normas, políticas o causas específicas. Este término implica no sólo aceptar algo en principio, sino también mantenerse firme en ese compromiso y participar en él de manera continua. Adhiriéndose, conlleva una integración y respaldo que se manifiestan en acciones y comportamientos coherentes con el objeto de la adhesión.